bienvenidos a este vídeo chicos quizá alguna persona bueno no creo pues mi último servidor que he creado de discord ha expirado pero bueno he conseguido una opción para que no pase esto y bueno si le das a este enlace que está en la descripción de últimos vídeos pues 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 nos vamos a la descripción por ejemplo de pues nos va a llevar a un enlace que hay que obviamente que siempre he puesto el de servidor de disco pero cuando le des a este ya veréis lo que va a pasar es que bueno te va a decir que no sirve de nada va a servir de nada pero bueno cuando ya cargue el disco porque bueno no quiero que tarde tanto a ver que cargue el disco no tardes mucho venga ánimos ánimos cárgate es que el disco es un poco bueno igualmente no veis mira 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 ahí os sale que la invitación no sirve así que pues bueno la invitación no sirve por lo que los nadie va a poder entrar pero bueno he creado un nuevo servidor que bueno todavía no he puesto ningún mensaje pero bueno voy a invitar a mucha gente pero este servidor ya nunca va a expirar porque éste ya es mi tercera oportunidad y esto ya sé que si nunca va a expirar así que no os preocupéis nunca va a expirar ya éste así que pues bueno os voy a invitar sobre todo a bousy a saulo a unibre que son los que han entrado a mi server espero que vean este vídeo porque de verdad es importante así que bueno voy a ir cambiando la foto y bueno es y pues ya vamos a ir volviendo a escribir cositas pero bueno espero que os haya gustado y espero que os guste el servidor de discos que bueno igual te voy a estar mandando más cosas y tal pero bueno nos vemos en el server de discos hasta luego bueno hasta cuando entres obviamente simplemente simplemente